Alianza Petrolera viajará el próximo fin de semana a Bogotá, donde cumplirá trabajos de pretemporada y partidos amistosos. Por ahora no se conocen incorporaciones y lo que se habla puede sonar a especulación. El directivo Muñoz confirmó que este semestre no se pondrán a la venta abonos. Lo que vamos a hacer a cooperativas y a empresas. Y ahí a través de eso, al final de la temporada pasada, tuvimos una muy buena experiencia con Cabo y Petrol. Muñoz también confirmó el arribo del nuevo preparador físico del equipo petrolero. Porque Juan Pablo, el preparador físico, recibió una oferta del fútbol ecuatoriano para ir allá a preparar un equipo y tomó la decisión de irse. Y logramos contactar a este excelente entrenador uruguayo que en el día y ayer se integró al plantel. Alianza en el segundo semestre inicia último en el descenso.